A ese ser tan extraordinario Como lo es la madre Es momento de agasajar Y dedicar un día por completo A ese ser que desde antes de conocernos Ya nos amaba La madre, sin lugar a dudas Es el más grande ser humano existente en la tierra Tú siempre serás un niño para mí Cuando necesites algo de amor Mis brazos hoy abiertos están Tal como allá en la cruz Y siempre serás un niño para mí Yo estaba allí Cuando tú postrado estabas Y tus oraciones siempre me escuché Tú decías Padre Perdona mi pecado Te respondí Y te ayudo otra vez Tú siempre serás un niño para mí Cuando necesites algo de amor Tus brazos hoy abiertos están Tal como allá en la cruz Y siempre serás un niño para mí Tú siempre serás un niño para mí Tú siempre serás un niño para mí Tú siempre serás un niño para mí Cuando necesites algo de amor Cuando necesites algo de amor Mis brazos hoy abiertos están Mis brazos hoy abiertos están Tal como allá en la cruz Y siempre serás un niño para mí Y siempre serás un niño para mí Tú siempre serás un niño para mí Tú siempre serás un niño para mí Gracias por ver el video